¿Cómo la llevas tu pregunta? Ah, bueno, primero eso. Yo creo que, o sea, con Vicky... Hemos estado haciendo como la coreografía y tal, y eso me ha ayudado un poco a entrar un poco en el rollo que tiene que ser, que es un poco así como pícaro, rock and roll, no sé cómo decirlo. Claro, pero hay un problema, que estas palabras se han... Micro, pesado. Poder, macho. Pícaro, rock and roll. El problema es que todas esas se han vaciado de significado. Vale. Porque de repente el rock and roll, el pícaro, no sé qué, al final siempre me lleva a cosas fake, ¿sabes? Y yo quiero que pase un poco como hicimos con María, que decíamos, tiene que ser macarra, pero la hicimos macarra de verdad. Vale. Y esta tiene que ser rock and roll, guay, pero de verdad. ¿No? Total. De rock star, pero de verdad. Sí. Sí, 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 así. Tiene que ser así. Pero es que, claro, I talk a lot of shit when I'm drinking baby. ¿Qué? Claro, tengo que meterme en un mood que no soy yo. ¿Porque no bebes? No, porque, joder, no sé. ¿Qué? I talk a lot of shit when I'm drinking baby. No sé, supongo alguna vez sí que habré dicho tonterías. Joder, yo vamos a... A mí me tiene que poner un celo. Sí, sí. No, pero... No, pero me interesa muchísimo el pensamiento que estás haciendo. Pero a ver, tú, por ejemplo, eres de salir. No mucho. No mucho, ¿no? Pues genial. Qué guay que sanos sois todos. Sí. No todos, pero... Bueno, casi todos. Cuando hemos ido preguntando... A ver, yo tenía un grupo de versiones antes de entrar aquí que teníamos conciertos cada viernes y cada sábado de dos horas y media cada uno. Entonces era como imposible salir de fiesta. Yo quería cama, cama, cama. Porque siempre pasaba todas las noches fuera. Cama, cama, cama. Vale, Camilio. Pues... Sí. No, pero... No, pero has planteado un conflicto. No, yo no lo planteo como un conflicto, ¿eh? No, no pasa nada. No, pero conflicto como algo bueno, un reto. Exacto. Vale, pero entonces... Es como que yo esta canción me la tomo como que tengo la oportunidad de, por fin, enseñar mi lado más fiestero, de alguna manera. Vale. Tengo que volverme el mickey de los conciertos de antes de entrar aquí. Ajá. Claro. Y eso me gusta muchísimo porque rápidamente entro en el mood de... Tengo que transmitir una cosa, pero a través de una fiesta. O sea, es como... Bueno, no sé. Estoy aquí llamando, pero... No, no, no. Tienes que hablar. Si es que lo más importante es que lo consigamos hacer a través de lo que piensas tú. I talk a lot of shit when I'm drinking, baby. ¿Qué quiere decir eso? Pues que digo muchas tonterías cuando bebo. Entonces has dicho que nos sentimos identificados así, así. Sí, así, así. Sí, alguna vez, sí. Pero dices alguna tontería. ¿Qué pasa? Mira. Pues que siempre estás igual con un niño pequeño. Vale. Con los bolis. Ya está. Punto final. No, que se ha petado por aquí arriba. No, pero es que siempre hace lo mismo. Porque los muerdes y ya sabemos. ¿Qué hago? No morder más bolis, por ejemplo. Bueno, entonces... En casa, todo el día compro bolis, todo el día se los come. Entonces, I talk a lot of shit when I'm drinking, baby. Por ejemplo, yo, vamos, o sea, me ha calcado. Pero no hace falta que sea literal. Claro. O sea, tú a lo mejor consideras que alguna vez has hablado de más o cuando te vienes muy arriba o cuando... Sí, seguro. Sí, 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 sí. O cuando te pones nervioso o cuando tienes una cita, no sé. A lo mejor cuando ves una chica. ¿Cuándo haces como...? Madre mía. Claro, claro, sí, sí. ¿Cuándo hago como...? Pues lo típico, ¿no? En plan, Miki, cállate ya. Miki, cállate. Yo creo que... Es que cuando bebo, no sé. No, pero no hace falta que sea cuando bebo. A lo mejor puede ser una cita. Bueno, pues nada, yo, bueno, hasta luego. Bueno, me voy por aquí. Sí, cuando me da mucha... Cuando es la primera vez, por ejemplo, que quedo con alguien y me da mucha vergüenza, es como que voy hablando e intento decir otra cosa más para intentar arreglar y cada vez, mira, la cago más, más, más y más. Entonces, podría ser... ¿Puede ser por ahí? I'm known to go a little too fast. I'm known to go a little too fast. En plan... Soy demasiado directo a veces, ¿no? Bueno, yo creo que es que bebe muy rápido. ¿Bebe muy rápido? I'm known to go a little too fast. Es que soy conocido por ir muy rápido. Que aprieto un poquito el acelerador cuando es de fiesta. Lo que se refiere a la canción. La canción se refiere un poco a fiesta, ¿no? Claro. Pero... A little too fast. Ah, pues yo... Que voy de 0 a 100, ¿no? Sí, pues yo no entendía algo como más que me quiero saltar todos los pasos del ligoteo y ir directamente a... Ah, bueno, también, fíjate. Sí, sí, sí. Soy conocido porque voy demasiado a preto mucho. Voy a saco. Sí, vale, también. Voy a saltarme las presentaciones y todo. Me gustas, venga. Muy bien, me gusta. Algo así. ¿Eso es verdad o...? Sí, yo sí, yo lo hago bastante eso, además. ¿Eres ligón? Buah. Sí. Sí. Antes de tener novia fui... ¿Cuánto llevas con tu novia? Un año y ocho meses, una cosa así. Pero antes estuve cinco años con una chica. O sea, es como que yo he sido muy de pareja. Pero mi época loca... Son buenísimos. Tú eres la última de la generación de... Yo fui el último moicano. ¿Por qué? La última de la gente loca. Pues porque sois todos muy estables. Tenéis vuestras parejas, no salís mucho. O sea, me gusta, me encanta. ¿Y tú eres muy estable también? Eh, yo... I'm known to go a little too fast. Pero por ahí, pero luego tienes tu pareja estable. Sí, pero que, por ejemplo, a fiestero has ido mucho. Ya, amigo. Ya lo sabes. Pues eso, me gusta que seáis... Don't mind all my friends. I know they are all crazy. Es que, claro, don't mind all my friends, I know they are all crazy. Es como que están ahí y están haciendo tonterías. Y te dicen, no, ni te preocupes de ellos, que están todos locos. O sea, ni puto caso. Eso sí, seguramente habrá alguno de tus amigos que sí que sea... Sí. Fuertecito. Fuertecito de qué? Pues que le guste salir de más. Ah, sí. O que estoy muy loco. Sí, sí, sí. ¿Quién, por ejemplo? Sergi. Sergi está como una puta cabra. Perfecto, pues ya tienes ahí a alguien. Sí, además es como... Por favor, Sergi fuera. Sí, 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 o sea, perfecto. Perfecto. But they are only... Bueno, they are the only friends. Pero son los únicos que tengo. I know I don't know you. Seguro nos conocemos, ¿no? En plan. But I'd like to skip the small talk and romance. Sí. Me gustaría saltarme todo a estas tonterías de flerching, ¿no? Sí. Y that's all I have to say, baby, can we dance? Eso es lo que tenía que decirte, así que vamos directamente. O sea, es una canción de ligue, estrictamente, ¿no? Sí. Sí, pero sí. O sea, mi miedo con esta canción es que quede blanda. ¿Vale? O infantililla. O infantil. O... Vale. Que quede un poco fake. Bueno, entonces trabajaremos para que no quede así. Claro, eso es lo único. Genial. Pero que a la vez sea auténtica, para ti. Claro, sí, 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 sí. O sea, que encontremos la línea justa para que tú te sientas cómodo y hable de ti. Y a la vez sea un paso para ti, interpretativo. Claro, sí, sí, sí. Es que yo le voy dando vueltas a... Sí. A cómo hacerlo yo. Vale, seguimos. Vale. Here we go again. Another drink. I'm caving in. Ya estamos otra vez, ¿no? Otra bebida. Otra bebida. I'm caving in es como... Me voy palo yo. Sí. Vale, pregunta. Es tremendo. Ve, ve al baño y lo vas a trasmarlar. No, quiero otro boli, pero no tengo... Ah, toma. Vale. Sí, yo no estoy apuntando nada de momento, de verdad. Vale. ¿En algún momento de la vida te hubiera gustado ser más así? ¿Más como así? O sea, más destroyer, más que te va igual todo. Sí. O sea... Sí, sí. Pues puedes ir a esa fantasía de que en un momento... Romper un poco más las normas y eso. Exacto. Sí. Sí, he sido demasiado correcto toda mi vida. Pero has tenido el deseo o lo tienes... Sí, claro que lo he tenido. Joder, me gustaría ser de este tipo de personas que se cagan todo. Sí. Total. Pues por ahí es verdad para ti. Sí. ¿No? Sí. Como cuando uno canta en la ducha y dice, voy a ser cantante un día. Igual también uno dice, oye, pues me encantaría ser ese tipo de persona. ¿Cómo es ser ese tipo de persona? Claro. No sé, pregunto, ¿eh? O sea, yo todavía no lo sé. Porque tampoco te conozco 100%. Bueno, ni 100 ni 50. O sea, siempre ha sido muy correcto. Siempre he sido muy correcto yo. Pero me hubiese gustado ser esto alguna vez. ¿Alguna vez de mi vida? Me encanta, pues lo vas a conseguir en el escenario. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es qué? O sea, ¿cómo... ¿Qué palabras le pones a esto? Seré un poco como. Un poco más descarado. Sí, pero descarado eres luego, ¿eh? Luego dices todo. Sí, pero en este ámbito. O sea, es más peligroso. Un poco peligroso. Más malo, ¿no? Sí, más malo. Más malo, sí. Perder los papeles, dejenos de ser correcto. Exacto. Decir alguna vez, bueno, da igual, mira. Aunque esto no sea correcto, yo lo voy a hacer. Exacto. ¿Tú alguna vez le mandas a tomar por culo a alguien? No. O dices, pero marcas los límites, ¿o no? Sí, eso sí. Correctamente, pero los marcas. ¿Cuántas veces tienes? 22. Bueno, no eres pequeño. Vale, venga, seguimos. A ver, todos son cosas para ayudarte. Claro, claro, por supuesto, ya lo sé, ya lo sé. Para que a ti te haga la campana. Tring. Cuando te haga, ya está. Stupid words keep falling from my mouth. Sigo haciendo 10. Sigo haciendo 10. Sigo haciendo 10. Es, aquí, allá voy, otra bebida, voy pal hoyo, las palabras idiotas salen de mi boca, pero bueno, ya sabes que en realidad te estoy diciendo gilipolleces, pero bueno, tú me entiendes que tengo buena intención. Vale, vale, vale. My hands were meant for somewhere else. Someone or somewhere. Sí, para un sitio diferente. Ah, vale. Mis manos están hechas, no para estar aquí, sino para estar. Ah, esto me gusta. A no ser que haya una rata. No, pero está guay. For somewhere else, your eyes are doing naughty butterflies. ¿Qué es eso? Naughty. Naughty. Traviesas. Ah, traviesas, no. Mariposas, traviesas. Naughty incluso es un poco... Sucio. Exacto, un poquito caliente. Vale. Naughty, naughty. Vale. Si yo quiero que esté caliente esa canción. Sí, eso sí que yo también lo había pensado, en plan que fuese un poco... O sea, que me guste verla. Sí. Ok, entonces, seguimos. Oh, oh. One more dream and I should go. Oh, oh. But maybe she might like me though. Eso es como todo el rato estoy bien diciendo, venga va, una más y me voy. Pero a lo mejor mojo. Exacto. Sí, sí, tal cual. I just can't think of what to say, should I go or should I stay? Está como en ese momento de, ¿qué hago? ¿Me voy a la fiesta o sigo intentándolo? Pero es que no la puedo dejar ir, ¿no? Exacto. Pues es así, should I go, should I stay? ¿Sabes? Vale. Alguna vez... Esto sí que me ha pasado millones de veces. Sí, que has tenido que decir, ¿me voy o me quedo? Exacto. ¿Lo sigo intentando o no? Eso es. Pero alguna vez has tenido algo al día siguiente, no sé, trabajo o lo que sea, por la mañana y has dicho, venga, no, que me le den al trabajo. No. No, tú dices, no, tengo trabajo, me voy. Sí. Que es que es pego. Que bien oye, enhorabuena a tu familia. Lo siento. No, ¿por qué lo sientes? No, 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 es una bendición. Es una maravilla, mucho mejor que lo otro. Yo sigo trabajando en ello. A ver. Y luego ya volvemos. Y luego vamos a I've been a bad, bad boy. Bad, bad boy. Bad, bad, bad boy. ¿He sido malo? Es un chico, chico, es un chico malo. ¿Van diciéndole cosas su... bueno, rude. Maleducadas. Bueno, ¿cómo sería eso? Brutas. Proposiciones indecentes. ¿Cómo qué? Pues venga, va. ¿Son maleducadas o un poquito fuertes? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo sería? Sí, dice. He sido un chico malo diciéndole cosas fuertes al oído. No sería entonces venga, va. No sé, me imagino ser más sexuales o... ¿Qué dirías? ¿Qué sería este personaje? No, no, espérate. Si rude es maleducado, ¿no? Sí, sí. O inapropiado. Sí. Entonces, inapropiado no es... Venga, va, vente conmigo. Por favor, te puedo... ¿Podría usted venir conmigo? Eso no es inapropiado. Es que eso soy yo. ¿Eh? Claro, pero es que eso no es inapropiado en absoluto. Inapropiado es... Ya, ya, ya. ¿Tienes preto rojo? Ya, a saco, ¿no? Venga. Please say she'll break. Que ya va a ceder. Va a ceder, sí. Que va a cambiar de opinión, ¿no? Sí. Y me va a volver a llevar a su sitio. Que la voy a convencer, básicamente, ¿no? She'll change her mind, cambiará de opinión... Sí, seguidos. Please say she'll change her mind and bring me back to her place. Exacto. Y me va a llevar a su casa. Sí. O sea, que parece que no, pero puede que sí. Sí, el can we dance es total. Yo creo que es una metáfora total a vamos a follar. Sí. Sí, es lo mismo. Venga, cántanosla, a ver qué tienes. Vale. Te traigo un micro. Falso. Vale. Y un palo. Un pie de micro, perdón. Para mí lo importante es que tú te sientas cómodo y te sientas auténtico y que a la vez puedas dar un paso en alguna dirección diferente, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo una parte de esto. Pues entonces... Nunca la saco. Pues aprovechalo. Yo creo que es el mejor momento para poder demostrar que yo también sé hacer esto. Claro, o sea, si fuera otro momento del concurso y no hubiera pasado lo que pasó la semana pasada, diría, venga, vamos a hacerlo como te salga a ti natural. Claro. ¿Sabes? ¿Estás constipado? No. ¿Lo parece? No por el agua, porque en algún momento te voy a echar agua. Ah. Pero ahora no. Vale. Claro, para... Javi, le estoy diciendo que si hubiera sido otro momento del concurso, le habría dicho que llévalo por donde lo quieras llevar tú, por tu naturalidad, pero que habiendo pasado lo que pasó la semana pasada, creo que es importante... Trabajar esto más en... Que probemos, por lo menos, algo muy diferente. ¿Sabes? Por lo menos así vemos qué es lo que está pasando. Venga. Vale. ¿Sabes? Por lo menos que no nos quedemos cortos y se vea algo natural. Vale. ¿Os hago más o menos lo que me ha marcado Vicky? Sí, lo que tú tienes preparado. Vale. Cuando me digas. Vale. ¿Es el playback o es el...? Es el maqueta. O sea, de canto, ¿eh? Sí. Pues no me la sé todavía la letra, pero bueno. Pues, venga. No me la sé. No me la sé. No me la sé. To skip the small talking romance Girl, that's all I have to say So baby, can we dance? Here we go again Another drink I'm caving in Stupid words keep falling from my mouth Na-na-na-na-na Na-na-na-na-la-la-la Na-na-na-na-na-na-na-na-na Whoa, whoa Another drink I'm not sure go Oh, maybe she might let me go Na-na-na-na-na-na-na Should I go? Should I stay? I just can't let her sleep away I talk a lot of shh when I'm drinking, baby I'm not too good, a little too fast I'm not here in the pool, I'm not here in the pool I'm not here in the pool, I'm not here in the pool Crazy, my daddy are the only friends that I have I don't wanna know you but I'd like to skip the small talk and romance Girl, that's all I have to say So baby, can we dance? I've been a bad, bad boy Whispering rude things in her ear Please say she'll stay, please say she'll change Her mind and break me back to her place I'm not to go a little too fast Don't mind all my friends, I know they're all crazy But they're the only ones that I have I don't wanna know you but I'd like to skip the small talk and romance Girl, that's all I have to say So baby, can we dance? ¿Qué tal? Bien ¿Qué sientes? Lo que pasa es que todavía no me la sé y es una mierda Ya, eso es una mierda, pero... Pero respecto a la actitud Eh... O sea, ¿te gusta? Me gustaría darle un punto bastante más Vale Preguntas Eh... Vamos a pensar... En Mónica Naranjo En Mónica Naranjo No, vamos a pensar en... En una chica... Que te hubieras quedado con ganas de ligarte Y que pienses que está muy fuera de tu liga Sin... Sin nombrar a nadie No, 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 por Dios No, 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 no digo... O un tipo Vale, vale ¿Alguien que digas? ¿Eh? Un tipo de chica, ¿no? Sí, que digas No es que digas... No sé, no me suelo... Pienso que está fuera de mi liga O... O... La vi y es que... Flipaba y nunca dije nada Vale ¿Tienes un recuerdo de eso? Sí ¿Concretamente? Sí Perfecto Y yo lo que quiero es... O sea... Quiero sacar la rockstar que tiene Mickey dentro Sí, me pasa igual Y hay muchos tipos de rockstar Y entonces vamos a investigar cuál es la tuya ¿Vale? ¿Qué grupos te gustan? De... En general O sea, gente que te parece que es guay En el escenario En la pegatina a mí, por ejemplo Me encanta encima del escenario Ajá Lo único que ellos tienen es una cosa que es más... Claro Festiva y simpática Que a lo mejor... ¿Qué rockstar te gusta? Rock Mews Matthew Bell a mí me encanta Bueno, está muy bien Mews, ¿tú crees...? ¿Él sonríe mucho o no? No Nada, ¿no? No ¿Él pone mucha energía en que tú le... En... No, no... En captar tu atención? Claro Eso es justo... O poca Eso es lo que yo iba a decir Claro, es que esa es la diferencia en general De... De... De rockstar a amateur El amateur pone mucha energía en que se le mire El amateur tiene demasiadas ganas La estrella... La estrella sabe que se le mira Y que la gente está ahí para mirarle Entonces, no necesita apretar nada Ni necesita apretar Vale Ni estar todo el rato... ¿Sabes? Se da la vuelta Va, viene, tiene flores Se da de todo Se da una vuelta ¿Cuál es el cuerpo de una estrella más? Bueno, hay muchos tipos Este... O más... Este... Cuando tú has estado en 800.000 conciertos Y sabes que la gente reacciona No necesitas poner mucho Sale natural, ¿no? O sea, diríamos que una cosa que tienen las estrellas Es que les sale natural Sí Que no intentan caer bien ¿O no? Sí, sí, total ¿Quién más? Muse, por ejemplo, es un claro ejemplo Eh... Te tienes que acostumbrar Este... Que no tiene que ver con que pongan poca energía No, luego tiene muchísima energía Muchísima energía Es... Pero no todo... No es... No es... No pide ¿Sabes? Te da la sensación de que tú pides Bueno... Sin decir... Sin hablar de que Estás muy obediente O sea... Me han dicho que tengo que venir aquí Y aquí vengo Me han dicho que tal Eso está guay Eso es una ayuda Que eso... Que luego tiene que ver con la rellenación Pero... Pero primero tienes que... Ser muy desobediente No nos pidas... Eh... Estamos poniendo la cabeza así, ¿no? No, 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 no Sí, 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 pero te la vamos a poner así esta semana A ver... Es la idea porque yo no quiero que te nominen No, no, yo tampoco Yo quiero que la gente vea una manera diferente Y que tú explores una manera diferente Y que... Y... Y... Y que avancemos Y que luego te la quedes o no Entonces, esto dice... Dice que está... Que habla mucho Cuando está borracho y tal O sea... Es como... Yo creo que es como más aquí, ¿no? Tan... Como... Más... Está más... Es más relajado, ¿no? Luego puedes subir... Pero, ¿no? Tiene una cosa de... Easy Fácil, ¿no? Ajá ¿Tú qué piensas? Sí, sí, total O sea... Yo creo que tengo que perder un poco el... La vergüenza de... De esto Te has montado aquí, ¿sabes? Ya... Que no pasa nada No es que lo hagas así, pero... Es como... Desmontarte A ver, tú eres muy atractivo ¿El qué? Eres muy atractivo ¿Lo sabes? Sí Sí Sí, eres muy guapo Eres guapo Tienes un cuerpo muy bonito y... 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 ¿Gustas? Sí, sí, no me desagrado, ¿no? No, ¿no? Vale, entonces... Pues vamos a hacer un poco... Vale El bestia Qué miedo, es que... No... Vamos a hacer un poco... El bestia Eso me gusta, quítate eso Eso es, eso me va a gustar ¿Por qué no te vas a poner algo con lo que te veas guapísimo? Venga No, si me he puesto esto precisamente porque me gusta como me queda esta camiseta hoy Por eso me quito la sudera Vale Vale, bueno, esto es otra cosa Hay que remangarla, hay que remangarla ¡Exacto! La remanga es la clave ¿De qué sirve si no tener esto? Claro, eso Vale Sí, sí Entonces... ¿Sí? ¿Intenso? Intenso, intenso Bueno, no, no, no te asustes Yo si me quito la sudadera probablemente también Entonces... Yo creo que esta es una canción de llevar muchas horas de fiesta o muchas horas de concierto ¿No? Ajá Entonces... Te vas a dar unas vueltas, vas a correr cuatro veces y de vuelta ¿En serio? Sí Y te voy a mojar cuando vengas, ¿me dejas o no? Sí, claro, mojame si quieres ¿Pero te importa? No Vale Pero no te pases No, hombre, no te voy a inundar ¿Te voy a correr hasta...? Pero es como de... Corre hasta que vengas cansado ¿Sabéis qué otro problema que tengo? Que me estoy meando Pues mea, venga Corre, corre Gracias Madre mía Javi ¿Sabes? Que me parece importante ¿Sabes? Porque no queremos que de repente sea otra persona No, claro Sino que él como que encuentre la fantasía esa La hace muy bien, la verdad, o sea, cantarla está muy bonita Molesta ese... ¡Ah! No, hace tanto frío Lo único, tienes que tapar el micro, recuerda Sí Es un poco frío, ¿eh? ¿Qué más podríamos hacer? Agua Agua es que te deja... Y bailarla libremente Se ha ido al baño primero, o sea que... Agua... Me vuelvo a ir, ¿eh? Estas carreritas míticas Estas carreritas míticas Es que se mean Es que se mean ¿O más? Ah, más Y esto es el sudor de horas de concierto, tálate esto Y el sudor de... y también las copas que te has tomado, que se te han caído por todos lados Muy poco agua veo yo ahí, ¿eh? ¿Más? No, no, no te peines, no te peines No me peines, no me peines Madre mía Así, esto es el sudor del concierto De la noche Eso Eso, esto se está colocando en otro lado Eso Mira, esto es... Eso, mira, esto es... Esto está mucho mejor ¡Vamos a trabajar el principio! Hace una cosa, sí Hace una cosa Pon... pon menos... Menos fuerza Eres la hostia Entonces no necesito... Ya te estoy mirando Es que... eh... te quita fuerza intentarlo ¿Sabes? ¿Qué? Eh... La demanda, la petición, te quita fuerza en esta canción Vale Es como... Cuanto más relajado estés y más a gusto estés en ti mismo, más sin fuerza Pero eso es formal Ya, es que por eso estoy yendo con tanta cautela, porque no quiero que sea desde fuera O sea... ¿Se entiende lo que quiero decir con... con no... 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 ¿Poner así? No... no... sin fuerza Es... O sea, ¿por qué lo digo? No Yo creo que lo que me estáis pidiendo es que... Que yo sepa... No sé, es como que yo sepa que gusto, ¿no? Exacto Que intentes gustar Exacto Que des por hecho que gustas Claro, que no intentes gustar, que gustes El intento es que... Claro, pero es un poco una antítesis, ¿no? Porque le estoy diciendo a una chica que no sé no sé cuántos... No, pero tú eres... Es maravilloso Pero a lo mejor... Estás utilizando tu mejor arma... Ahora mismo... Porque te digo que está... Muy fuera de tu liga Vale Es un ejercicio ahora mismo, ¿eh? Luego ordenamos lo que dices y todo Vale Es simplemente para ver otra... otra expresión Vale ¿Tienes frío? No No hace frío, ¿no? No ¿Puedes leer con mi amor? No No Hay un romance Quiero No No All I have to say is you, baby, can we dance? Mejor. Bastante mejor. ¿Podemos hacer una vez sin poner fuerza en apretar los ojos? Vale, es que no me doy cuenta de eso. No, 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 pero yo quiero decirte mil maneras para ver si veo una que sea esa. Vale. A ver. Bueno, no relajado. O sea, no intentando poner la intensidad de más, sino desde ti, que tú eres atractivo de por sí. Venga, una vez más, dale. Dale, Javicho. Perdón. Sí, es que esto ha sido un poco... Vale, va muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Vale. ¿Cómo es en el cuerpo estar un poco borracho? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es? No sé. ¿Tú has tenido un poco borracho? ¿Tú estás sentido a un emborrachamiento? A lo mejor en tus conciertos... ¿Cómo es? ¿Entiendes eso que quiero sacar? Sí, 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 por supuesto. Es esa sensación de perder el control. Estás controlando demasiado. Es justo lo que pasa. Claro. Va todo por ahí. El control... ¿Sabes? Un puto problema de siempre. Claro, pero... Estamos intentando localizar lo que te está separando a ti de hacerlo perfecto. Vale. Que es soltar... Que es solo eso, porque todo lo otro lo tienes. O sea, por ejemplo, las rockstars que yo conozco, pues... Las que me gustan. De repente... Este de Oasis, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Liam Gallagher? Liam Gallagher, de repente canta así. ¿No? Con las manos aquí, ¿no? Muchas veces, ¿eh? Y es una manera súper auténtica. ¿Qué más te gusta a ti? De repente hay otro que canta como... Es que, así en plan, divas y divos no me gustan... Pero, por ejemplo... Pero no es una... No son divas las que yo digo, son... Muse, ¿lo has dicho? Muse, Coldplay... Sí, pero Coldplay, este señor... Escucho... Es que también escucho mucha música de aquí, en catalán y esas cosas. Que no tiene nada que ver con esto. A ver, ¿qué artistas yo conozco que pierde el control? Y te puedo decir... A ver, el cantante, por ejemplo, de Maroon 5. Es una puta locura. O el cantante de los Rolling Stones. Joder... Y como hace... Hace como... Claro. Él controla muchísimo. ¿Cómo? ¿No? Pero a la vez se vuelve loco. Sí. Digo que controla mucho lo que los demás ven. ¿Sabes? Sí. Pero... Ahora voy a darte esto. Ahora te voy a dar lo otro. Ahora voy a hacer esto. Son maneras diferentes de... No es... O sea, no es... O sea, yo creo que la corrección... Cantar esas canciones desde la corrección nos lleva a hacerlo un poco más de cole. ¿Sabes? De... ¿Qué rockero soy? ¿Sabes? Hola, chicos. Exacto. Que eso es justo el enemigo. Eso es muy feo. Es muy feo desde fuera. No, no. Eso no. Eso no va a salir. ¿Pero entiendes? Sí, pero ya si solo en paquetas, en un formato de la tele y no sé qué, ya... Palmas. Si se hace esto, tiene que ser súper de verdad. Entonces, ahora no quiero que hagas ninguna marca que te han puesto. ¿Vale? Vale. Porque eso te lleva a control. Y... Quiero que lo hagas desde la absoluta relajación, ¿sabes? Desde... No hay pie, ¿vale? Vale. Vale. Bueno, le da igual el pie, Javi. Sí, pero bueno. Pero yo prefiero verle ahora mismo. ¿Vale? Es que el pie da control... Venga, pues dale el pie. El pie le da seguridad. Me gusta el pie a mí. ¿Sabes lo que te estoy pidiendo? ¿Cómo es la rockstar hasta el final? Llévalo, haz un personaje, ¿vale? Vale. Estás en un estadio. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es? That's all I have to say, so baby, can we dance? ¡Vale! Ahí va saliendo un poquito, ¿no? Intenta hacer gestos ahora que no harías nunca. Vale. ¿Vale? Es un ejercicio. Eso. O sea, retuércete, haz todo. Vale. ¿Vale? Como si fueras la estrella del rock and roll más rara de... Vale. Y más auténtica. ¿Vale? ¿Cómo es? Vamos a inventar... Micaelo. Bueno, este... ¡Esta estrella tiene peluca! ¡Oh! Esa es la que me puso la rodilla. ¿Me crezco ahí con la peluca? ¿Eh? Me crezco. Venga. ¡Micaelo! ¿Cuántas estrellas? ¡Micaelo! Esta estrella tiene peluca. Y vamos a... ¿Entiendes lo que estamos haciendo, no? Sí, sí, sí. Salir de... Y esa estrella sí está borracha en esta nave. Soy mi madre, ¿eh? Con el pelo así. Tal cual, o sea, tengo la misma cara. ¡Dios mío, qué asco! ¿Por qué? Ahora, ahora, ahora. Eso. Pero tómatelo en serio. Que sí, que sí. Haz un personaje. Es que claro, con esto... Pero no, pues... Pues entonces te la quito. No, no, no. ¿Entiendes lo que estamos haciendo? Sí. A ver si te funciona. Vale, pero entro desde fuera, ¿eh? O sea, esto... Sabes que es la primera canción del concierto. Entonces todo el mundo está esperándote. Y cuando salgas, ya... Quiero la antítesis... Claro, desde fuera, ¿eh? La antítesis a ser simpático y correcto, ¿eh? Sobreviviré... ¡Concéntrate! Vale, perdón, joder, es que claro. Perdón, ya está. Eres Iggy Pop. Ah, vale. Esa es buena idea. Esa es buena idea. Venga. Noemi, estamos en clase, por favor. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Que... Tú eres consciente de que aquí hay una multitud de gente que te está esperando. Entonces, en cuanto abras la puerta, ya les controlas, ya... Amy Winehouse, Iggy Pop, ¿cómo cantarían? Vale. Venga. No, 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 no le regales nada. Sal y tú vas a lo tuyo. Claro, tú controlas. O sea, no nos des nada. Tú ya nos tienes. Nos tienes. Vale, vale. Eres. ¡Muy raro, muy raro! 2.7. Eso. Bien, muy raro todo lo que haces. Eso. Vamos. Muy bien, Vicky. Muy bien. Muy bien. 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 Oh, I know you but I like to skin down Small talking romance, girl That's all I want to say So baby can we dance In a bad bad boy Who is very rude thinking her ear Please say she'll stay, please say she'll break Her mind and break me back to her place Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Joder! ¡O sea! ¡Súper bien! ¡Tienes muchísimo talento! ¡Joder, pero me has levantado! No queda cutre eso. Es un ejercicio de interpretación. No lo podemos juzgar. Escúchame una cosa. No quiere decir que lo tengas que hacer así. Pero quiere decir que... Que puedo transformarlo en mí. Que esto tiene personalidad. Es diferente. Tiene humor. Tiene... Bueno, no te estabas inventando nada. Son gestos tuyos. Son gestos... ¿Qué haces? ¿Cuándo haces el tonto? ¿De dónde son? No, cuando hago el concierto con Dalton. ¡Es lo que quiero! ¡Venga! Entonces, ¿cómo va a quedar mal? Es que no queda cutre. Queda maravilloso. Queda con personalidad. O sea, ¿te parecía que lo que hacía María era demasiado? No. No, porque era con personalidad. Esto es tu personalidad. Esto es tuyo. Son gestos tuyos que haces cuando haces... ¿Con quién? ¿Quién es Dalton? Que es el grupo de... ¡Claro! Venga, vamos. ¡Venga, va! Venga, va, va afuera. Va afuera y vuelves. Quiero verla otra vez. Es que es el coño de la corrección. Ya, es que es un rollo patatero. Se da hasta el coño. Para afuera otra vez. Para afuera, Romero. Para afuera y nos va a hacer el concierto otra vez. Bebo agua porque la canción se las trae. Y agüita otra vez. Por el pelo, Javier. No, si no le hace falta. Venga, pues no. No, que si no me veo feo y no mola. Venga. Me parece genial que me digas eso. Haznos pasarlo bien. Vale. Venga. ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Mola mucho! ¡Vamos! ¡Oh, mi hijarar! Estuvo aquí. Me siquiera que quedara curious. Me despierta algo de lo que he dejado aquí. No quiero dormir nunca. Me dará un poco de breve. Me dejado. Me jurellís bello. Me espere a tu Symphony Bird. Nosotras como el proceso. No, muchas conversación incluso al fin de la noche. Me legislature en verdad. ¡Gracias! I don't wanna know you, but I like to skip that small talk and romance. Girl, that's all I have to say, so baby, can we dance? ¡Ay, amigo mío! ¡Claro! ¡Que sí me gusta verlo! Y ahora, si a muchas cosas que tenemos así le damos relajación... Queda mucho más probable. O sea, si es... Si en vez de... Es como... Es más control, controlas. ¿Sabes? Es más controlado. Y luego, ¡pah! Eso sí, pero... Si no apretas, quiere decir que tú tienes el control. ¿Sabes? Lo demás es perfecto. Es que tienes que estar así. Mola mucho. Hablamos de... Hay dos tipos de controles. El control malo y el control bueno. ¿Te entiendes, no? Controlar a la gente. No controlarte tú. ¿Sabes? Saber que tienes el poder. Ay, la que voy a disfrutar un montón, ¿eh? ¡Qué gusto, hijo! Pues es que eso ya es... Ya vale... ¡Dinero! ¡Hala! ¡Venga! Muy bien, ¿eh? Me ha encantado. No me lo esperaba así tan rápido. No, yo tampoco. Que... Vale, entonces intenta... ¿Y por qué ha sido tan fácil de sacar? Vuelvo a ser correcto ahora. No, no seas correcto. ¿Y por qué ha sido tan fácil de sacar? Porque lo tenía él ahí ya de serie ensayado. Porque... Sí, no sé. Lo tenías ensayado, ¿no? Del grupo, dices. Sí, porque con el grupo es como que es mi burbuja en la que puedo hacer las cosas mal. Porque, joder, soy el cantante. Pero aquí... Esta que era mal y esta clase también. Vale. Y esto... O sea, cuando sacabas... Gestos. O sea... Que no son los típicos gestos de chico que seduce a las chicas. Me encantaba, ¿sabes? Sí. Son gestos con personalidad. Intenta ver los gestos que tienes apretados y cómo los podemos convertir en otra cosa. Vale. Vale. Va muy bien. Muchas gracias. Va bien. Ahora habrá que sumarle... Saber exactamente qué se dice todo el rato y tal. ¿El qué, el qué? Perdón. Sumar exactamente qué dices en cada momento. Ah, sí, sí, sí. Pero... ¿Era importante esto? Sí, pero teniendo esto... Esto es guay. Ahora mírate aquí la letra. Exacto. Que se entienda todo bien. Ahora voy a darle... Y... Que sea un disfrute verte. Es que si no sufrimos de verdad. Vale. Vale. Pues muchas gracias. Disfruta. Merci.